RBI extremo, se acabaron los secretos. La Muriel está súper apenada hace rato por el tema, está súper complicada. Lo único que yo sé de ella, o sea, está con una depresión, bajó mucho de peso. ¿Cuándo la viste por última vez? No, hablé con ella la última vez y por datos de amigo, supe que la semana pasada estaba súper flaca. ¿Está arrepentida? Sí, está súper arrepentida, o sea, lo hizo por necesidad económica solamente, no fue por nada más. ¿Para qué usó la plata que recibió? Se compró un auto. ¿Qué pasó con ese auto? ¿Lo tiene todavía en su poder? ¿Lo devolvió como parte del dinero que ya le habían entregado? Yo creo que lo devolvió, lo vendió, no sé. Que cerró su Face, sacó las fotos que tenía en el auto y ya el auto desapareció. ¿Te ha comentado por qué lo hizo? ¿Por qué decidió filtrar las fotos? Es que no las filtró ella, las filtró Francisca. ¿Pero Francisca es amiga de Muriel? Claro. Bueno, yo te digo que lo hizo por necesidad económica y que el tema de que la subió o no la subió no la manejó. O sea, sé que fue la Francisca, pero no sé por qué motivo. ¿Y ella tiene conciencia del procedimiento legal por el que está cursando? ¿Tiene alguna conciencia lo real, lo que le puede llegar a pasar? Sí, sí, está súper asustada. De hecho no salió, no sale a las noches, no sale con amigas, sale al asado en casa, no sale a las discos como antes, porque ella trabajaba en discoteca también. Se desapareció, por el susto. ¿Y no estudia? Sí, estudia. ¿Dejó de ir al colegio también? Sí, dejó de ir al colegio. Pero el tema de la vergüenza, porque como salió en los diarios, ya los compañeros la molestaban, el tema del mago, del mago, del mago, dejó de ir al colegio. RBI extremo, se acabaron los secretos.